Los alcaldes de Bornos, Espera, Puerto Serrano y Alcalá del Valle, Hugo Palomares, Pedro Romero, Daniel Pérez y Rafael Aguilera respectivamente, han remitido siéndose escritos a la subdelegación del Gobierno en Cádiz y a la Delegación Territorial de Salud y Familias de la Junta para solicitar alternativas a la posible saturación del Hospital Virgen de las Montañas de Villa Martín y del Hospital Malagueño Serranía de Ronda por el previsible aumento de ingresos por casos de coronavirus en poblaciones de la Sierra de Cádiz. El diputado provincial de Adelante y alcalde de Bornos, Hugo Palomares, ha afirmado que la Sierra necesita más medios, por ello han solicitado formalmente al subdelegado del Gobierno de España y a la Junta de Andalucía que instalen hospitales militares de campaña en dos zonas de la comarca para poder hacer frente a la posible saturación de los servicios sanitarios. Así, el escrito en cuestión remitido a ambas administraciones plantea la instalación de un centro de convalescencia y hospital militar de campaña en Villa Martín para estar preparados ante la posible saturación del Hospital Virgen de las Montañas así como la instalación de un hospital militar de campaña en el municipio de Alcalá del Valle de cara a atender la extraordinaria situación en la que vive el municipio así como las localidades limítrofes. Los alcaldes de Izquierda Unida en la Sierra de Cádiz, el alcalde de Espera, el alcalde de Puerto Serrano, el alcalde de Alcalá del Valle y un servidor, el alcalde de Bornos, le hemos remitido una carta solicitando tanto a la subdelegación del Gobierno como a la delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía y a la Delegación Territorial de Salud de la Junta de Andalucía solicitando que en la zona de Villa Martín se habilite el centro de comparecientes y se instale en caso de ser necesario un hospital militar y también en la zona de Alcalá del Valle se instale un hospital militar. El motivo que nos ha llevado a mandar esta carta desde la más absoluta lealtad institucional es proponer soluciones y anticiparnos a lo que nos pueda venir en un futuro inmediato. Como todos sabéis, la Sierra de Cádiz tiene dos hospitales de referencia, uno en Villa Martín, que es el Hospital Virgen de las Montañas, y otro en Ronda, que es el Hospital de la Serranía. Entendemos que estos hospitales pueden entrar en colazo en muy poco tiempo y también entendemos que la situación de la Sierra de Cádiz, con una población envejecida y con bastantes residencias de mayores, pues hacen que tengamos que anticiparnos a las medidas. Tengamos que anticipar medidas, perdón. Ojalá no tengamos que utilizar este tipo de instalaciones, pero siempre es bueno tenerlas preparadas. Por eso le hemos enviado esta carta, como ya digo, a su delegación del Gobierno central en Cádiz y a la delegación del Gobierno de la Junta Andalucía y a la Consejería de Salud, solicitando que se habiliten en Villa Martín el centro de convalescientes y, en caso de ser necesario, también que se instale un hospital militar de campaña y en la zona de Alcada del Valle, para la zona de los pueblos más altos de la Serranía, que también se instale un hospital militar allí. Esperemos que tomen nota, porque estamos viendo cómo se está haciendo en otros lugares de España, y, bueno, entendemos que en la Sierra de Cádiz no podemos hacer menos y necesitamos tener de esta instalación. Los alcaldes muestran su preocupación por el incremento de casos de COVID-19 en la comarca de la sierra y la falta evidente de recursos sanitarios, de material y de personal de asistencia de los que disponen los municipios, especialmente después de que hayan sido diagnosticados casos en los municipios de Arcos, Bornos, Villa Martín, Algodonales, Prado del Rey o Brique y con una alta incidencia en Alcalá del Valle.